Música Vamos a poner el sabor esta noche se llama Dice Carita Para Carlita y Jimena Oye esta noche por siempre niña sabrosura Se llama la netita mueve su cinturita Yeah Esta noche para Morros BK MK2 Dice porque quiero Y te amo Xochitl De parte del pique Oye esta noche Panchito Se la mueve la cintura Que eso es lo que me provoca Se la mueve la cintura Vamos a poner el sabor dice Ay hijos de la chingada que les dije Que les dije Oye esta noche por supuesto No sean así wey Es quien esta poniendo su patota Les dije que no subiera nadie Y estos weyes ponen su pinche patota Que gandallas de veras hoy En esta gran ocasión Mis amigos a toda la banda Que naturalmente nos está acompañando Nada más y nada menos A toda esa linda banda que está presente Le vamos a mandar un saludo muy especial Hoy Nada más y nada menos A toda esa linda gente Que tan amablemente está acompañándonos Hoy Hoy en esta nochecita por supuesto Nada más y nada menos Vamos a ponerle algo de la música por supuesto Hoy A toda esa linda gente que está con nosotros Nada más y nada menos Cuando queremos decirles A toda esa linda gente Un cablito como ese no tienes Vamos por supuesto Porque le jalaron mi cable Voy a buscar otro cable aquí Rapidito Rapidito Yo sé que traigo aquí Un chingo de cables Pero bueno mis amigos Así pasa cuando vienen muchos saludos Pero no nos sacamos de onda Ya estamos bien acostumbrados Porque la banda se trata De que también Todavía falta Estamos Ya me desconectaron Aquí son un desmadre Pero le digo No nos sacamos de onda Ahorita apenas Falta que quemen algo Desconecten Tiren la cabina Todavía eso no lo han hecho Pero bueno Ya estamos casi listos Ya los estamos casi viendo Hoy en esta nochecita por supuesto Nada más y nada menos Hoy Nada más y nada menos A toda esa linda Hoy en esta gran ocasión Mis amigos Dejen 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 de busco de volada Dejen de busco Un pinche cabalecito Rapidito para toda la banda Que en esta noche Bueno pues están con nosotros Nada más y nada menos A toda esa linda gente Que ya Nos está acompañando Nada más y nada menos Hoy Por supuesto A toda esa linda banda Que ya Nos está acompañando Queremos decirles A toda la gente Que hoy Vamos a poner algo De la música Para toda la gente Que en esta noche Nos está acompañando Nada más y nada menos Vamos a dedicar algo De los grandes éxitos Por supuesto Ya A toda esa linda gente A Dice Tres por tres hijos De la noche Otra vez Desacodido Jotuitán Que ya está presente Le mandamos un saludo Muy esencial Hoy Nada más y nada menos Para 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 sonido Gran Cosmo Colombiano También le mandamos Un saludo Hoy En esta nochecita A toda esa linda gente Que ya está presente En esta noche Por supuesto Seguimos bailando Para toda la banda Que en esta noche Está presente